Quiero que todos los días vamos a sortear. El huevo va a salir ahora en tamaño natural, digamos, porque una cosa es verlo en fotos y otra cosa es verlo que lo muestre la cámara y que lo compare a nivel escala, al lado de un ser humano. Claro. Va, de un ser, no sé si es humano. Ya lo tenemos. A Nuno Domínguez en el Nuno Móvil desde exteriores, así que los saludamos a nuestro querido amigo. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. Aquí estamos nosotros en nuestro móvil. Me mandaron a hacer las compras, ¿qué les parece? Sí, sí. Sos el indicado, Domínguez. Sos el chico de los mandados. Vamos a hacer los mandados con la lista acá que me pasó Ivana. Yo voy a seguir la lista y voy a empezar a preguntar precios. Claro. Hoy, la consigna es el menú de la Semana Santa y nosotros, creo que la vedette es la baña cauda. La vedette es la baña cauda. La mayoría eligió baña cauda. ¿Se la prepara o me va a hacer comprar por comprar? No, no. Yo es la primera vez que voy a elaborar la baña cauda, chicos. ¿En serio va a ser la baña cauda? Sí. Bueno, vamos a tratar de llevarle los ingredientes. Estamos aquí en la Nueva Esperanza, visitando la cooperativa y aquí su punta. Estamos con Clarisa, Marena están atendiendo aquí y le vamos a ir preguntando lo que necesitamos para la baña cauda. Yo voy a seguir la receta que usted me pasó, Ivana. Bueno. Los ingredientes que usted me pasó. Y le vamos a preguntar a las chicas. Primero saludarlas. ¿Cómo estás, Clarín? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Nerviosa. Está nerviosa. Ya vamos a ir pasando, Marena, ya atendiendo. Muy bien. Saludamos a la cámara y a la gente que las está mirando. Seguramente ya las está reconociendo. Primero hablamos cómo está el movimiento. Vemos bastantes movimientos esta semana. Por suerte esta semana y la anterior hubo mucho, mucho movimiento. Lo que es crema, las anchoas, bueno, y también los quesos que no paran. Por suerte todo el año. Claro, eso es lo que más la gente está buscando en esta Semana Santa. Me tenés que decir los precios. La crema, ¿qué precios tiene? O sea, ¿ustedes manejan una sola marca, una sola calidad? Sí, nosotros tenemos nuestra crema, nuestros productos. Bueno, lo que es anchoa obviamente no, pero la crema está a 1.370 al kilo. Estuvo aumentando todos los días básicamente. Y, bueno, las anchoas están 50 pesos. Los lugares están más baratos, por suerte. Que pudimos mantener. Perfecto. Perfecto. Quien esté mirando y va teniendo noción de los precios, va sabiendo. Por ahí, como dice Clary, puede ser el lugar donde más barato esté. Así que aquí van a poder pasar a buscar la crema, las anchoas. Repetime entonces el precio de la crema. 1.370 pesos. Perfecto. Y, bueno, también necesitamos otras cosas, ¿no es cierto, Ivana? ¿Venden el ajo? No. ¿Eso no? Perfecto. Eso lo vamos a ir a buscar a otro lado. A la verdurería. Exactamente. Pero, bueno, tienen casi todo lo que necesitamos aquí. El litro de crema de leche, leche también, obviamente. Eso tienen de otras marcas. Y otras marcas. Nosotros no producimos. Más o menos, ¿qué precios tienen? Y las anchoas, alrededor de 300, 350, no bajan de eso. Tienen ninguna marca. Bueno, lo principal es lo que nos llevamos entonces acá es la crema y las anchoas. Bien, para la baña cauda. Y aprecio lo que escucharon ustedes, chicos. Más o menos, ese es el precio. No tenemos nada de verdurería aquí. Pero para la baña cauda, para arrancar lo más importante, lo tenemos a la crema y las anchoas aquí en la nueva espera. Bueno, Nuno, primero que le consultes a las chicas. Porque ahí nos tiraba. 1.370 la crema de leche, que es el ingrediente fundamental para la baña cauda. La gente ya se lo llevó. La gente puede hacer el pedido. Porque por lo general la baña cauda la comemos en grupo, es unión, es la familia, y se necesita en gran cantidad. ¿Hasta cuándo se puede reservar y cómo vienen, digo, con la cantidad de crema de leche? Si disponen de mucho, a eso me refiero. ¿Cuál es la cantidad de crema de leche? Entonces estamos con lo justo. El que llega a buscarla, yo creo que en teoría hasta el miércoles vamos a estar bien. Después de eso ya se va a complicar. Va a llegar el que llega. No es por encargue, sino en el momento. No, no es por encargue, por eso, para no comprometernos con la gente y cuando la hagan buscar no tenemos. Bueno, creo que está respondida allí esa consulta, Ivana. Bien. ¿Y tiene que llevar el recipiente la gente o directamente? ¿Tema de recipiente? ¿Ustedes se lo dan? ¿Hay que traerlo? No, nosotros tienen que traerlos. Nosotros no tenemos. Por ahí podemos llegar a tener poquitos, pero ya no van quedando nada. Así que no es posible, si pueden traer, mejor. Bien. A salir entonces con el recipiente. O sea que yo no lo voy a poder llevar porque no traje nada. Bueno, uno puede emprestar, pero hay que... Lo mejor es traerlo. Exactamente. Bueno, también, obviamente, aquí pueden conseguir la aceituna, manteca, aceite. Eso está en la proveeduría. También que se le ponen para bajar la acidez. También hay aceitunas, también, todo. Tenemos variedad. Bueno, eso es muy bueno, ¿eh? La solución después de la baña cauda, claro. Tenemos también como para bajar la acidez. Che, ¿hasta qué hora están abiertos ahí los chicos? Vamos a dar los horarios para que la gente pueda acercarse. Para que la gente pueda acercarse. Dame, Clary, los horarios de atención. Y bueno, ustedes van a atender hasta el miércoles, el jueves no. Nosotros estamos atendiendo, perdón, por la mañana de 8 a 12 y media y después hicimos cambio de horario invierno de 4 y media a 8 y media por la tarde. Y trabajamos normal el viernes solamente por la mañana. Ah, perfecto. O sea que jueves y viernes van a estar abiertos, viernes por la mañana. Exacto. Viernes por la mañana de 9 a 1 de la tarde. Muy bien. Entonces, hasta el viernes hay tiempo cerca del mediodía. Quien le falte algo, pasar aquí por la no esperanza. Obviamente no esperar hasta el último momento, sobre todo por la crema que se está yendo rápido. Pero hasta el viernes, al mediodía, está abierta la cooperativa La Nueva Esperanza. Muy bien. Bueno, tienen también la anchoa, dijo ahí Clarisa, ¿no? Entonces, como que ahí a 50 pesos lo dijo en uno el precio, recordame. Cada anchoa. Bien. Me preguntan el precio de cada anchoa para que se acuerde. 5 pesos. A 50 pesos, bueno, la cantidad que le quieran poner, obviamente. Bien. Bien. Ese es el precio. Vean, ¿cuánto le van a dar? Lo que estamos viendo acá. No sé las medidas, yo las proporciones. Miren, chicos, yo ni bien entré, lo que vi acá son estos huevos gigantes de Pascua. Y le vamos a preguntar a Clarisa, ¿estos están a la venta? ¿Están para sortear? Nosotros, estos están para sorteos. Hacemos el sorteo del grande para los clientes que vienen siempre con la compra. Tienen el numerito. Y el chiquito por Instagram, en nuestra página, van a encontrar que ya subieron la publicación donde pueden participar. ¿Te acordás del Instagram? ¿Cómo es? Es de la Nueva Esperanza. Sí, la Nueva Esperanza. Sí, se encuentra fácil. Así que ahí tienen que entrar también a participar. Supongo que Mati hizo alguna historia donde pueden anotarse y ahí participan con los requisitos que él pide. Así que también, chicos, con la compra o participando por redes sociales, van a tener aquí, van a poder participar por estos huevos de Pascua. Así que completa la atención aquí en la cooperativa La Nueva Esperanza. Bien, bueno, un lugar donde nosotros apuntamos justamente a la crema de leche. Sabemos que por ahí falta de producción. Ella lo comentaba un poco, la faltante. Por eso, hasta el miércoles se estima en tener una buena cantidad. A la gente que vaya, lo más urgente posible y después a lo mejor se pueden quedar sin. Pero tienen en un lugar donde pueden comprar el choclo para hacerse una tarta, la variedad de quesos también, porque hay otros platos de vigilia también que la gente va a sumar. Apuntamos a la más elegida, que por ahí quizás no se come a lo largo de todo el año y la gente elige la Semana Santa, a pesar de las temperaturas a veces, de comerla. Así que le agradecemos a las chicas por recibirnos. Tendríamos que hacer un estimativo en uno, Germán, de cuánto cuesta, pero ahí solamente tenemos la crema de leche. La crema y la anchoa. Y la anchoa, pero después a eso hay que sumarle las nueces. Ajo. Le tenemos que sumar el ajo. Las verduras. Y eso, eso lo encarece. ¿Cuánto tenemos hasta ahí? A ver, eso el precio que me pasó de la crema, ¿es por litro? Claro, la crema de leche, 1.370 el litro. Bueno, 350, creo que era la leche. Tenemos un litro. Exactamente, más o menos 300 litros de leche y 50 de las anchoas, que le podemos poner unas 8 anchoas, por ejemplo. Bien. Y bueno, nos faltaría la parte de verdurería, si quieren acompañarlo con, obviamente, el ajo. Ya me agarró así. A alguien que le gusta el repollo y demás. Las nueces son caras también, ¿eh? Nos tenemos que ir a la verdurería, claro. Sí, sí. Las nueces son caras. Pero se puede entonces ir acá. ¿Con qué verdura ustedes? ¿Con qué verdura ustedes? Yo le agregué... Perdón, Diego. A ver, responde vos. ¿Con qué te gusta la bañaca? Sí, yo voy por el repollo para acompañarme. Ah, repollo. Ah, repollo. A mí también. ¿Nunca lo probaron con brócoli o con cosa? ¡Ay, mi amor! Qué rico. ¿Con brócoli o... Riquísimo. ¿Cómo se llaman los otros? Porque están los... Sí, brócoli, ¿no? ¿Crocoliflor o papa o zanahoria hervida? Agarrate la siesta, ¿no? La siesta, ¿no? ¡Bum! Salís así para arriba. Salís así para arriba. Pero... No, es excelente, es rico. Nuno, ¿usted come la bañacauda este viernes o no? ¿Este viernes o no? Sí, sí, sí. Ya estamos viendo dónde nos atienden. Vamos a ir a... Salimos a buscar bañacauda este viernes. Muy bien. Igualmente, acá en la Nueva Esperanza, el tema de pastas y demás, quien quiera comprar, quien quiera... Claro. No come la bañacauda, como dice Ivana, otras comidas de vigilia, las va a encontrar aquí en la Nueva Esperanza. Pero, ¿te haces unos ravioles o unos fideos con la salsa de bañacauda? Claro. Ah, papá, 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 dijo el mudo. No... Así que vamos a tratar. Ivana... Sí, con una sopa para... Con Ivana, cuando fuimos a San Francisco, pasamos por el stand de Italia y, bueno, lo que quería, fideos, cualquier pasta, estaba la salsa de bañacaudo. Estaban varias salsas y la de bañacaudo también estaba. ¿Se acuerda? Disculpenme antes que me olvide. ¿Se acuerda que acá, para la época, vení para acá, la época de las colectividades que estábamos hablando con la familia piamontesa, que fue a competir y ganó el premio a la mejor bañacauda? ¿Se acuerdan? Ahí, familia piamontesa, ahí es donde tienen que salir a hacer bañacauda. ¿Cómo no elaboran? La mentalización para todo el público. Yo que no la sé preparar, voy y me compro la porción a la familia piamontesa. Familia piamontesa, les pasa la plata por acá y no la ven, viejo. No escuchamos ruido, así que se ve que no han preparado nada para esta semana santa. Vamos, familia piamontesa. Lo que dijiste en uno, en San Francisco, eran unos aromas, pero tan ricos, es como que eso te llevaba todo calentito, la pasta, y pasabas ahí y elegían la baña. Cucharón. Bañacauda. El frío que hice esa noche estaba ideal. Excelente. Claro, pero mirá, me acordé, tenemos los ganadores de la baña cauda, de la fiesta de la baña cauda, y no hacen la baña cauda. Más, ¿cómo es eso? Vamos a ver si... ¿Qué tenemos que esperar hasta diciembre? Hablamos con Virio, con Estela, que habían sido las chicas que habían ido, bueno, algunas más del grupo, a ver si, bueno, si no hacen baña cauda, que tiren la receta el jueves, el miércoles jueves. Claro, pero tenemos los campeones de baña cauda, chicos, en Brickman, y tenemos que hacerlo, claro. Baña cauda con pan quiero comer. Con pan, con pan también. Metés dos así, quedás inflado así para todo el viaje, ¿no? Te desinflás recién para la fiesta de las colectividades, en septiembre. Algunos con vino, otros con cerveza, ¿sabes qué? Ahí se terminó la vigilia. Listo, si resucitás el domingo, sos creyente. Morís el viernes también, ¿no? Morís el viernes también. Bueno, Dieguito. Nuno, hoy baña cauda, es un dato muy bueno, vayan a buscar a la Nueva Esperanza la crema de leche y las anchoas. Mañana te toca la pescadería, mañana nos metemos con el pescado, que a lo mejor... Seguimos de compras. Es de otra opción. Es de otra opción. Perfecto, vamos a seguir de compras. Nosotros, en esta Semana Santa, agradecemos aquí otra vez a las chicas que, como decía, habrán visto detrás de cámara el movimiento que tienen. Mucho movimiento. Así que gracias por dejarnos entrar aquí en el local y obviamente que no se olviden de participar por el sorteo de los huevos de pasco aquí de la cooperativa de la Nueva Esperanza. Mirá qué pedazo de huevo tremendo. Grande, che. Che, escuchá, ¿te encargo algo, Dieguito? Si pasás por una verdulería o algo, pregúntate algunos precios para tirarlo en la próxima entrada, como ya estamos armando hoy lo de la baña cauda, para tener en cuenta lo del ajo, lo de las verduritas, si se puede, y tenemos por ahí alguna idea del, ¿cómo se llama? De las nueces, así que también, se me está yendo la voz. Bueno, bueno, vamos a seguir averiguando entonces. Dale. Dale, Dieguito. Te mando un abrazo grande desde acá, cuídate. Hasta luego. Adiós. Chau, hasta luego, hasta luego. Bueno, 9.45, en la República Argentina, estamos acá. Estamos, vamos a consultar, ahora entonces vamos a ir pasando por las verdulerías, por todos esos lugares, para ver y tener también una estimación.